Por cuarto año consecutivo vamos a llevar los festejos del día más largo, obviamente el 21 de diciembre que es el día más largo. Vamos a estar haciéndolo como todos los años, tres días, 21, 22 y 23, y el festejo va a constar de tres patas, una pata cultural, social y obviamente de espectáculos, shows en vivo, y otra pata comercial, lo que tiene que ver con todo lo que es el trabajo público o privado, en conjunto a la municipalidad, la Cámara de Comercio, el centro de Ushuaia, tanto de Cuanipi y de San Martín, y otros comercios también que se están sumando fuera de esas dos áreas comerciales. Justamente a partir del 21, bueno, va a haber promociones, digo, el centro comercial va a tener alguna propuesta como todos los años. Sí, como todos los años vamos a hacer un incentivo también a la compra, y un mimo también a los clientes que puedan llevarse un regalito de Navidad, que todos aprovechamos para la fecha, para comprar los regalitos de Navidad, se van a estar llevando un champán de regalo por la compra de un solo ticket de 1.500, pero todos los tickets valen. O sea que si no llegamos a 1.500, podemos ir acumulando tickets de comercios adheridos hasta llegar a 2.000, y cuando se llegan a 2.000 pesos, nos llevamos el champancito de regalo, o también hay otros regalitos para elegir si no les gusta el champán, como vinos, y bueno, otras cositas también como para poder optar por si no les gusta el champán, ¿no? Los tickets acumulables, ¿qué fechas deben tener? Mira, los tickets son, en principio son los tickets del día, ¿sí? Generalmente nosotros salimos a hacer las compras un solo día de la semana, o un solo día, esperemos que vayan en el 21, 22 o 23, los esperamos obviamente, son con el ticket del 21, con los tickets del 22 y con los tickets del 23. Eso van a poder ser obviamente de 1.500, en algunos centros, por ejemplo, Lecuánip y otras zonas van a ser tickets de 1.000, no de 1.500, o sea, están escalonados, los tickets gastronómicos van a ser de 400, no de 1.500, van a estar especificados todos en el centro, en Facebook Centro de Ushuaia, donde van a poder ver todo bien, bien detallado de cómo se va a llevar a cabo la acción. Además de eso, obviamente los espectáculos, los shows, que vamos a estar publicando también un cronograma de shows y espectáculos de artistas locales, que, bueno, año a año vamos creciendo y año a año van siendo obviamente más importantes y cada vez más grandes los espectáculos, los shows, y esperamos ir año a año también esperando cumplir con las expectativas de la gente. ¿Los tickets dónde se van a poder cambiar? Mirá, los tickets vamos a tener, como el año pasado teníamos 3 y obviamente este año vamos a concentrarlo en un solo punto de canje, va a ser dentro del shopping de 9 de julio de San Martín, en la primera planta, en el segundo piso, como quieran llamarlo. De 16 a 21 horas los días miércoles y jueves y de 10 a 21 horas de corrido el día viernes 23.